Muy buenas gente, aquí estamos en el primer capítulo de Pokémon Edición Plata y que se me va la pantalla Vale, vamos a quitar la pantalla de nuevo, ahí, perfecto Estamos en el primer capítulo de Pokémon Edición Plata SoulSilver, vale Ya sabéis que no he traído nunca Pokémon al canal, nunca, nunca, nunca en mis 1600 o 1700 vídeos Nunca he traído, pero bueno, sí que me apetece traeros también, o sea, traigo de todo, ya sabéis que traigo absolutamente de todos los géneros Y bueno, Pokémon llevaba mucho tiempo sin tocarlo, diría, desde que comencé con este canal Eh, sí, sí, fácilmente, o sea, no he tocado los blanco, negro, tampoco este jugado, no he jugado a Dekisi, no he jugado Bueno, no he jugado a muchos Pokémon, yo soy de los que, bueno, vivió Pokémon en las primeras generaciones Azul, amarillo y rojo, la plata, oro, esmeralda y bueno, y yo también tengo el Zafiro y el... Zafiro y el otro También lo tengo, pero desde ahí para adelante ya no tengo ni idea de Pokémon Con lo que bueno, como este remake se basa en los primeros Pokémon, quería revivirlos O sea, Lugia, por ejemplo, me encantaba, este Pokémon legendario también, Kyogre Eh, hay Kyogre, no Kyogre, no, no era de esta edición Eh, Mewtwo, Mew, salen todos los Pokémon de la primera y segunda generación Con lo que he querido traeros esta... esta guía, o bueno, este Wathrow, o llamarlo como queráis Si apoyáis el vídeo, lo haré entero, yo creo que os gustará, bueno, a muchos de vosotros Ya sé que no estáis acostumbrados a este tipo de juegos en el canal Pero sí que a otros les gustará, con lo que vamos a empezar Empezamos A ver cómo es, porque no he jugado, eh, ya os digo que no he jugado Además, a ver si os gusta este... cómo he repartido en la pantalla el juego Por ejemplo, he puesto la pantalla de arriba, la gigante, porque es el juego, el mismo juego Abajo he puesto lo que es el menú, donde puedo darle con el... con el ratón Por ejemplo, información de aventura, no necesito nada, ¿vale? Le podemos dar con el destactil, entonces podemos darle con el ratón Pero también con la X, me parece, sí, eso es ¿Qué? ¿Ya has hecho...? ¿Eh? Espera un momento ¿Ya se ha hecho tan tarde? Me he debido dormir Hola, perdona por la... espera ¿Estás en un mundo de los Pokémon? Vale, como siempre, el profesor Oak salía al principio Me llamo Oak, pero me llaman profesor Pokémon Antes de seguir, dime, ¿esta es tu primera aventura? ¿Puedo hablarte de todo lo que necesites saber de este mundo? No, ya tengo suficiente experiencia ¿En este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon? Eso, lo de siempre, o sea, este texto se repite siempre Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos A veces jugamos y otras trabajamos codo con codo Hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos ¿Qué hago yo? Yo me dedico a estudiar los Pokémon para conocerlos mejor Muy bien Te felicito Bueno, ¿qué te parece ahora? ¿Me cuentas algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? Dímelo, por favor Joder, no me ves Mira que... me ofendes, ¿eh, profesor? Bien, ¿así que eres un chico? Claro que sí, soy un chico Dime, ¿y cómo te llamas? Yo me llamo Sergio A ver Vamos a elegir Yo creo que estará bonito tanto para vosotros como para mí Porque volví a revivir todas las historias He metido muchas horas Me acuerdo que... No sé en qué Pokémon era Que tenía casi todos Pokémon al máximo O sea, al nivel 100 Era una verdadera pasada a viciar que me pegaba ¿Te llamas Sergio? Sí Era una verdadera pasada Muy bien, Sergio Ha llegado el momento Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar Vivirás aventuras emocionantes Y pasarás momentos difíciles Todo eso y mucho más te está esperando Ahora ve Entra en el mundo Pokémon ¡Perfecto! Además ahora está como en 3D ¿Veis? ¡Ja, ja, qué guay! ¡Qué guay, tío! Es que los Pokémon que he jugado yo eran en 2D, tío Es que ahora en 3D Esto ya... Esto tiene otro nivel, ya, eh ¡Ostras! A ver ¡Ah, Sergio! Aquí está Tu amiga Lira ha venido Hace un rato Estaba buscando un maril ¡Ah! Y vuestro vecino, el profesor Herm Te andaba buscando Sé que se ve Que quiere pedirte un favor Su voluntario está aquí al lado Lo sabes, ¿no? Antes de que te vayas Asegúrate que no te olvidas de nada, eh Mete todo lo que te falta en esta bolsa Vale, perfecto Me dan esa bolsa Vale, este es como el menú Que te salía en la Game Boy ahí Vale Toma tu ficha de entrenador Vale, una ficha de entrenador Una bolsa En este cuaderno podrás guardar tus progresos Vale Es algo muy práctico En opciones Vale, perfecto Vale Pues ahí tenemos nuestras cositas En nuestra mochila y tal Vale, perfecto Vamos a salir de aquí A ver, ¿qué pasa? ¡Qué bonito es, eh! ¡Oh! Ahí sale la tía ¡Qué bonito es, tío! O sea, ha pegado un cambio Con los Pokémon que jugaba yo Vamos Mira cómo ha ido Muy bonito, tío Vale A ver ¿No se puede correr con este? A ver un momento Quiero probar las teclas Vale Perfecto Pues nada Vamos aquí al lado Que está el laboratorio No sé si sea este el laboratorio Vamos a entrar Por si acaso Es muy bonito, tío O sea No, esto no es el laboratorio Ni de coña Vamos a ver Sé que con alguna Se podría correr O sea, estoy seguro Ya mirad los controles Bueno Si en un futuro Queréis más capítulos de estos Ya mirad los controles tranquilamente No, este no tampoco Porque además, bueno Me gusta este juego Porque Están todos Pokémon legendarios De varias ediciones Entonces me Me llamaba mucho la atención Oh, mira aquí está el profesor Elm Sergio Te estaba esperando ¿Conocías mi laboratorio? Hoy en día es de lo más normal Llevar Pokémon contigo Dentro de las Pokéballs ¿Verdad? Pero antes de que se inventaran Todas las Pokéballs La gente iba a todas partes Con los Pokéballs a su lado Eso es Como tu amiga Lira Aunque llevarlos dentro de Pokéballs Es mucho más práctico Creo que dejará Que caminen contigo ¿Eh? Creo que dejar Que caminen contigo También puede aportar Algo positivo Probablemente influya En su desarrollador Ay, mira Voy a darte un Pokémon Quiero que lo lleves junto a ti Y observes si muestra Algún sentimiento O vínculo especial Con las personas Oh, ahora lo puedo llevar fuera El Pokémon está ahí encima Vale, o sea Tenemos que elegir Entre tres Pokémon ¿Vendrá la tía? Oh, vaya Tengo un email Ajá, vale Escucha Conozco a alguien llamado Señor Pokémon Siempre está investigando Cosas extrañas Y se emociona muchísimo Cada vez que descubre algo Me acaba de escribir un email Diciendo que esta vez Ha hecho un hallazgo Bastante importante Quizá se trate Otro huevo Pokémon Oh, Togepi En cualquier caso No puedo moverme de aquí Pero estoy dirigiendo Una investigación Y tengo una montaña De trabajo Ah, ya sé Podría ir en tu lugar Vamos Hazme ese favor Elige un Pokémon Elige un Pokémon De los que hay ahí encima Vale, pues voy a elegir Un Pokémon A ver qué Pokémon son Sean Bulbasaur y así Buah Zinda Kill Totodile Estos son del No son del plata ¿No? O no sé de cuál son Pero joder Ya me acuerdo Tío Yo tenía Zinda Kill Y en el otro tenía A Totodile Este no lo he tenido nunca Chicorita ¿Cuál me gustaba más? ¿Cómo eran las evoluciones? Creo que este era el que más me gustaba Voy a elegirlo este Pokémon tipo fuego Sí Normalmente Elegía siempre a Blastoise En el primero A Zinda Kill Y ya no me acuerdo De los demás Mía Lo llevas al lado Tío Qué guay ¿Quieres poner el mote? No No Me gusta poner Dejarles ahí Con el nombre Creo que si lo llevas A tu lado No tardáis mucho En llevaros bien ¿Qué te parece? Hasta la casa Pokémon Y en tu En caso de que Tu Pokémon Se haya hecho daño Puedes curarlo Con estas máquinas de aquí Es un dispositivo Que controlo fácilmente Con mi PC Vale Perfecto El señor Pokémon Va a todas partes Buscando rarezas Vive yendo hacia el norte Pasada a la ciudad Cerezo Me haces un gran favor Yendo hasta ahí Sergio Vale Tranquilo Ah este te da un Pokémon ¿No? O algo así te da Sergio Quiero que tengas esto Por habernos Hecho el recado Has obtenido pociones Vale vale Sergio has puesto pociones En el botiquín Vale perfecto El Pokémon que llevas aún No es muy fuerte Y podrías tener problemas En caso de que resulte herido Conviene que le des esta poción Enseguida Vale Joder Es que siempre los principios Son iguales tío No cambien nunca los principios ¿Ahora un combate con esta? Mira 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 Como se alegra Mira Sergio Te ha dado un cindakill Que bien Es un Pokémon genial Si lo llevas junto a ti Te irá tomando cada vez más cariño Y junto está Y nunca está de más Que te gires a hablarle Desde cuando Vale Ya sé Deberías ir enseñando a tu madre Venga Vale vale Pues voy a enseñarle a mi madre A ver Le voy a hablar Mírame Cindakill está mirando Totalmente inmóvil La cara de Sergio Ah muy bien Eso que es Muestra de cariño O muestra de que es Vale Ahí se ha movido esto ¿No? Espera un momento Ah no no Es que es así Vale 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 Nada nada ¿Qué pasa aquí? Ahí Vale Ahora sí Ahora sí Vale muy bien Ah Sergio ¿Qué Pokémon más mono? Te lo ha dado el profesor ¿Y qué te ha pedido? Oh Eso no va a ser nada fácil Pero si el profesor confía en ti Deberías aceptar su misión Ah sí Casi se me olvida Han traído el Pokégear Que lleva Ah joder El Pokédex Sergio ha recibido Pokégear Vale Con nombre más moderno Pero creo que es lo mismo Eh Para hacerlo más corto Cualquier entrenador Respecto tiene uno Puedo usar un Pokégear Para llamar por teléfono Ah para llamar por teléfono Vale vale ¿Cómo se hace? Eh ¿Sabes cómo se hace? Eh Sí Sí Sé cómo se hace No sé cómo se hace Pero Solo hay que encender el Pokégear Y tocar el icono del teléfono Sí Los nombres de tus contactos Se registran automáticamente Así que solo tienes que seleccionar El nombre de la persona A quien quieres llamar Es muy fácil Perfecto Pues nada Me voy de aquí Uy Qué bonito Parece que Cien de Aquila Aún no se ha acostumbrado A su nombre Pues vaya Que no se ha acostumbrado A su nombre también Pues nada Uy Eh ¿Qué pasa? Profesor Casi se me olvida Debe ya darte Mi número de teléfono Sergio ha registrado El número de él En el Pokégear Ostras Me ha entrado ahí un Ya sabes Llama a ver si necesitas algo Vale Encantado te llamo Venga Vámonos Ruta 29 Ostras Es bonito eh Mira la hierba Y todo 3D Joder Ostras Mi primer combate Eh Centred Un centred salvaje Vale Seguro que tendrá Placaje Y poco más Luchar Placaje ¿Por qué lo adivino tío? Ha usado profecía ¿Y esto que te hacía? ¿La profecía? Identifico a Cinda Kill Vale Muy bien Aleluya Estaba aquí eh No sé si te has dado cuenta No sabes hacer otra cosa tío En serio Los primeros combates Siempre son así Ostras tío Que recuerdos tío Pasarme horas y horas Para subir de nivel A los Pokémon tío Me cago en la leche Vale 16 Vale Perfecto Le ganamos Muy bien Y luego cuando evolucione Y eso ahí Te motivas Hola la mitad chaval Vale Tenía que Mierda Tenía que haber alguna forma Me parece de De evolucionar O sea De ir corriendo tío Un Pidgey salvaje Mira los Pokémon De la primera generación tío Que bien tío Me encanta Siempre me salió Pidgey al principio De los Pokémon azul y rojo Y estos Cinda Kill me gusta bastante Es súper bonito tío No sé La segunda evolución No me gusta tanto Pero la tercera Me parece que sí Creo Es que no recuerdo muy bien Como eran Pero me acuerdo Que me gusta bastante Ahí dale Y le matamos Va nivel 2 Está tirado esto También voy a intentar Capturar a todos Pokémon que pueda A ver si Si podemos completar Todos los Pokémon Va no sé si podremos Pero bueno Espera ¿Cómo se corría? Tiene que haber alguna tecla Para correr A ver No Esto es para bajar abajo No No Esto no Este es el B Vale Para salir Puedes asignar Un objeto clave De la bolsa De un botón Y para tenerlo a mano Ajá Pues parece que no se puede correr Vale Aquí tenemos un tío Que supongo que Querea luchar Espera Vamos a darnos la vuelta Uy Vale Ahí tenemos que necesitar Corte Y aquí nada Vale Perfecto O sea Necesitamos Un Pokémon con corte Pues tendremos que pasar Por la hierba Joder Que recuerdos Tío Ostras Me están saliendo Por todos sitios Vale Otro de estos Nivel 3 Vale Subimos al nivel 6 Ya nuestro Pokémon Venga Luchamos No se puede hacer otra cosa Más que para la KG Ahora mismo O sea Que tampoco tiene mucho misterio Este no es tan tonto Este ya empieza desde el principio Ahí a darle caña Venga Un crítico Tío Ostras Que me va a matar el cabrito Vale El centro salvaje Eso es profecía Perfecto Joder Y Suicun Y todos estos Ente Y como era el otro Bueno Los pájaros Los Zapdos Moltres Y Articuno Es verdad Joder Están todos aquí O sea Voy a conseguirlos todos Me cago en la leche Como hay dios Subió al nivel 6 Yuhu Aprendido pantalla de humo Mira Otro que no sirve para nada Pero bueno Oh no sirve para nada Son Para ganar ataques O para que él no ataque tanto No sé Cosas así Pero Yo claro Yo Bueno Esas cosas no Vale Perfecto A ver que nos dice este Hola señor Quería descansar un poco Así que guarde la partida No me digas A ver Ya sé que hay que ir por ahí Solo estoy mirando A ver si Bah Paso Vamos a ir por ahí arriba Luego también están los safaris Tío Joder Que recuerdo los safaris El Yara 2 rojo No sé si está el Yara 2 rojo aquí Esto es para bicicletas ¿No? Creo A ver un momento No puedes cruzar setos Pero puedes saltar por encima de ellos Para atajar ¿Qué? Puedes saltar encima de los setos Para atajar Ruta 46 Eh El mapa donde estaba Espera No Esto no El mapa era Entramos aquí Bolsa Opciones Guardar Sergio Pokegear No Bolsa No Tampoco No No tenemos No tenemos mapa Pues vaya Vale Me jode el no poder correr Tío Ay que no curaba al Pokémon Tío Coño Un Yodude Nivel 3 Joder Placa que no le va a hacer nada Tío No le va a hacer absolutamente nada Me cago en la leche Me cago en la leche Y él me lo ha quitado un montón Ostras Pues voy a Voy a huir Uf Escapaste sin problemas Mierda Joder Un Yodude Pues no está mal A mi me encantaba el Yodude Sobre todo la última evolución Que era como un A ver Vale Escapaste sin problemas Que era como un así Como un golem O No me acuerdo como se llama Que Un callejón si salía Me habré equivocado de camino No sabía que esto iba Vale Tenía un sol Vale Ah vale Que vienes desde arriba abajo Vale 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 Ya me acuerdo de estas cositas Vale vale Joder Es que me hace hasta ilusión Tío Recordar todo esto A ver que nos dice este tío Más adelante Aparecen muchos tipos de Pokémon Si quieres hacerte con todos Tendrás que buscar por todas partes No me digas A ver Vamos allá Que guay tío Tendremos que ir por aquí Joder Otro Pokémon Y además este tío Vamos a intentar Bueno Salir o Si vamos a intentar huir Si Como somos de más nivel Supongo que huiríamos Tranquilamente Es que quiero llegar al pueblo Antes de dejar el vídeo Joder Nos estamos luciendo hoy Un pillot Vale Un pilli El pillot es la evolución Me parece Vale Escapamos Tranquilos Seguimos para adelante Me cago en la leche Dios mío Y otro Y otro de estos Un Sentret Dentro de poco Cogeremos Pokéballs Compraremos Iremos comprando Poco a poco Ahí comprando Capturando Pokémon Que no tengamos Vale A ver Voy a hablarle Ah Está contento Se diría que Quiere ir adelante Venga Pues vamos Está contento Mi Pokémon Está contento Vale Pues hemos llegado A la ciudad Cerezo Uy ¿Qué te pasa a ti? Empezaste hace poco ¿Verdad? Estoy seguro Está bien Todo el mundo es novato Alguna vez No te preocupes Yo puedo enseñarte Algunas cosas Sígueme Venga Vamos Vamos a seguirle Oh Lo siento No me había fijado En que tienes Unas deportivas Vale Voy a ir más despacio Para que pueda seguirme Ah Tengo que comprar Unas deportivas Para correr Ya decía yo Esto es un centro Pokémon Aquí curas tus Vale Sí No hay mucho de ellos Así que Vale Sin más Un centro Pokémon Todos sabemos Que se curan ahí Esto es una tienda Pokémon Hay Pokémon Para capturar Pokémon Salvajes y otras Muchas cosas Muy bien La ruta 30 Está por aquí Los entrenadores Luchan Entre ellos Con sus queridos Pokémon Además Todo recto está La casa del señor Pokémon Vale Que tenemos que ir ahí Vale Muy bien Hola playa Mira que bonito el agua Como puedes ver Esto es el mar Algunos Pokémon Solo viven en el agua A ti te voy a meter en el agua Dame las zapatillas Que quiero correr Y esta es mi casa Por haberme seguido Todo el rato Voy a darte mis deportivas Oh Están calentitas Y huelen bien Jaja Broma Sergio recibe unas deportivas Ay que bien Ya puedo correr La etiqueta la dice El siguiente Puedes correr Tocando las deportivas En la pantalla táctil Y también También puedes correr Si mantienes pulsado Botón B Eso es Esto es lo que quería yo A ver Esto es lo que quería yo Joder Ya quería yo Muy bien Pues vamos a dejarlo aquí Justo aquí Espero que os haya gustado El capítulo De verdad Si os ha gustado Simplemente tenéis que dar like Y comentar por el vídeo Compartir Y si queréis que siga subiendo Pues Sin más A ver Veré Lo que os gusta O no os gusta Este capítulo Y nos vemos En la siguiente Vale Un saludito Y adiós